Anudando cordones a los niños mutilados Inventando canciones para niños trastornados Veo pasar los aviones deformando a los soldados Daños colaterales, una pregunta en el aire Un rumor, ¿dónde está mi tarpano? Si aquí están los niños perdidos en Afganistán Los niños perdidos en aquí en Vietnam Las niñas perdidas de nunca jamás Aquí están y se irán Y estos son los que nunca salen en televisión Los que siempre van como mal menor Los que pierden todo como condición Estos son... ¿Dónde está... Peter Pan? Peter Pan Tormenta de arena Borrando las caras Borrando miradas Llega el monzón Vamos, somos los buenos Ellos son malos Dueños, el mundo es nuestro Ya los salvamos Vamos, la democracia está de nuestro lado Gritemos todos a la vez Dios, salve América Dios, salve América Vamos, ahora, vamos Vamos, región, vamos Vamos, ahora, vamos Vamos, región, vamos Una pregunta en el aire Un rumor Una pregunta en el aire Un rumor Una pregunta en el aire Un rumor No Si no tienes nada Nada tienes que perder Si no hay futuro Para que quiera crecer Vamos, ahora, vamos Vamos, región, vamos Vamos, ahora, vamos Vamos, región, vamos Vamos, pipeline Tormenta de arena Arrastando cuerpos Arrastando lágrimas Llega el montón Mientras que los niños Aprende la mentira No me enseñes a tragar Enséñame a escupir ¡Vamos ahora! ¡Vamos!